¿Qué es el flujo de visitantes madrileños? Nosotros estamos interesados en mantener cada vez con más pujanza ese flujo de visitantes madrileños. Es verdad que a Salamanca, mi ciudad, la riqueza siempre la ha llegado por el este. Y la ha llegado desde la capital, desde Madrid. Y por lo más inmediato, que es el turismo, las personas que están deseando coger un fin de semana un puente para acercarse a visitar otros lugares que estén cerca de la propiedad donde viven. Y sobre todo que podamos explicar lo que yo creo que hemos venido a hacer esta mañana, que es llegar a un acuerdo más formal todavía, si cabe la expresión, no muy afortunada por mi parte, de colaborar con el Instituto de Madrid para hacer que más visitantes de Madrid vayan a Salamanca. Salamanca es una de las ciudades de las que Madrid ha aprendido a la hora de la política urbanística que hemos desarrollado en los últimos años, precisamente con el objetivo de ganar espacio para el peatón. Así que, Julián, no seas tan prudente porque la ciudad de Salamanca tiene mucho que enseñar y tiene mucho que enseñarnos a la ciudad de Madrid. Nosotros en los últimos años hemos acometido un proceso de transformación del centro de nuestra ciudad en el que nos hemos mirado en algunas ciudades y muy especialmente en la ciudad de Salamanca, precisamente por esa recuperación de su centro histórico para uso y disfrute, evidentemente del salmantino, pero sobre todo también pensando en aquellos ciudadanos que llegan y quieren disfrutar de su fin de semana. Gracias.